Mira Big Gear. Aquí tenemos el alpinista. Seguimos por las columnas. El relojero. Aquí mando un saludo a José Álvaro y a Laura. Esto lo he subido yo una vez que una vez con ellos. Esta será mi segunda vez. Una subida bonita. En el relojero. Murcia. España. Venga, ponte aquí lo limpio y tirado. Ahí tiene una curva. que no nos vaya a hacer ruido de mono y es que no se por que me han vendido por aquí teniendo allí como tenemos la carreterita pues subete allí esto es bonito va así haciendo ese si no te puedes subir aquí ya me preocuparía que pasa aquí hay unos cuantos giros que bonito comunidad viker esta que va adelante no es miembro de comunidad viker si te has cuidado como tengas que ir detrás de mi te vas a aburrir me duele la espalda si si porque son bonitas ruida no muy exigente pero durilla algo técnico a veces no 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 yo que se por que hemos aparecido aquí pero ya estamos aquí pues aquí estamos con no 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 Vea lo que tiene dejado el gordo detrás, si al final el gordo pasa ¿Te has visto lo que han dicho los cabrones? Es lo normal, es que es verdad, si pero no se lo que ha hecho pero no lo he visto, pero como esta loco seguramente se ha tirado para la derecha, venga seguid adelantando al gordo que diga, y a ver como el gordo va pillando a quien esta subida. ¡Vamos! 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 A la derecha ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!